Por cierto, se le está yendo de las manos. Ayer promovieron el asalto a un ayuntamiento. ¿Van a promover aquí a que venga gente a asaltar el Congreso de los Diputados disfrazado de oveja merino, aquí, de oveja merina? Señor Guillermo Díaz, con todo cariño, me encanta cuando dice determinadas cosas de lo que ha pasado ayer en Lorca. Es un peligro, es un peligro. Y o despertamos, o despertamos todos y ponemos un cordón, o este peligro irá a más. Se han sembrado vientos y ayer se empezaron a recoger las tempestades. Señores del PP y señores de Vox, ustedes se rasgan las vestiduras por una polémica artificial que ustedes siguen alimentando por unas declaraciones de un ministro a un periodo extranjero. Y ustedes utilizan esas declaraciones como arma electoral, de una manera absolutamente inmoral. Pero, en cambio, el señor Casado, y llaman antipatriótico, y se rasgan las vestiduras. En cambio, el señor Casado, se va a Europa para que no lleguen aquí fondos creando dudas de cómo se están repartiendo esos fondos. Y a pesar de que la comisaria europea del PP les dice que se están repartiendo bien y que hay transparencia, el PP y Vox callan. Eso es patriótico. Eso es español. Pero ahí no dicen nada. Mira, al sector ganadero y al sector de la agricultura les sobran demagogos y les falta, de una vez por todas, que regulemos la posición de dominio absoluto que tiene la distribución. Mientras eso no se haga, seguirán padeciendo los agricultores y los ganaderos. Y esto va de suprimir, suprimir el Ministerio de Consumo. Y no voy a ser yo quien defienda al ministro Garzón. Creo que Unidas Podemos ya lo hará y probablemente mejor que yo. Pero simplemente señalar las contradicciones, las trampas, la hipocresía que destila esta propuesta. Habla que en el contexto actual les parece un gasto superfluo y que no parece pertinente su existencia. ¿Hay algún organismo más superfluo, más inútil y que no tiene ninguna actividad que la Oficina del Español? Y lo mantienen el PP y Vox. Empiecen por las cosas que pueden hacer, cosas pequeñas, cosas que no sirven para nada, superflua. En sanidad, en educación, en cultura, la mayor parte de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Tiene algún sentido que existan? En cambio, ustedes seguro que nunca se plantean suprimir esos ministerios. Y luego hablan ustedes de varias cosas. Primero, sobre las campañas del azúcar y que el ministro dijo que menos carden. Mire, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria lo dice en una publicación científica. El azúcar es un alimento superfluo. Su consumo no es necesario. Y su ingesta puede producir sobrepeso y caries. Y recomienda un consumo ocasional. Y lo último ya, han hecho referencias a Stalin, a Cuba, a todo esto. Yo no me quiero imaginar un mundo o un congreso dominado por la alianza de PP y Vox. No me puedo ni imaginar. Nos querrían ir, que fuéramos en fila india y con el carné en la boca. No me lo quiero ni imaginar. Y que en las Fuerzas Armadas hay elementos reaccionarios, pues claro, en las Fuerzas Armadas, en la policía. Y en este congreso, este congreso está lleno de reaccionarios. Y si no, a las pruebas me remito. Señor Baldubí, nos hay que terminar, por favor. Muchísimas gracias por la muestra de cariño. Gracias, señor Baldubí. Gracias. Gracias. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.